Hola, soy Sandra Subieta Zamudio, Magíster en Administración de Negocios por la USIL y Dirección de Empresas Hoteleras por la Universidad Distancia de Madrid. Cuento con más de 20 años de experiencia profesional en empresas hoteleras y eventos de México, Alemania y Perú. Actualmente me desempeño como decana de la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de los USIL y estoy lista para guiarte en esta nueva etapa. Juntos potenciaremos tus habilidades para liderar y transformar nuestro sector de turismo a través de diversas experiencias globales que te llevarán al éxito. ¡Sea un profesional sin límites!